Esto es una producción de subterráneos.com.mx Que habla de los deslindes entre el Rufo fotógrafo y el Rufo escritor con dos citas muy importantes donde Rufo dice yo soy un fotógrafo y soy muy distinto de aquel que soy cuando escribo que es algo que venimos sosteniendo muchos a partir de Pierre Bourguero y esto desde hace muchos años, que se llama Castillo de Teallo estas son las fotos mismas, atrás tienen las marcas con el tamaño y la página en que aparecieron en esta publicación y hay más, él en una carta a su entonces novia le dice que quiere publicar 20 fotografías de Castillo de Teallo las tenemos y van a aparecer este año junto con este texto que es suyo, que es introductorio, breve y uno más largo, que se publicó por primera vez por RM en el 2003 si estoy en el 2002, que habla de un viaje que termina en Castillo de Teallo a músicos de las comunidades mijes mientras están en estas celebraciones o en mítines de cartecinos para discutir los términos de la expropiación de sus tierras que se van a inundar por la construcción de la presa Miguel Alemán, etc. mujeres trabajando la tierra por allá o recogiendo café en esta zona más correspondiente a Hotmail de Te utilize